...arrebatar para él el reino de los cielos. ¡Gloria a Dios! Y a mí me gustaría que todos los jóvenes que no están bautizados lo acompañaran este día y después de él vinieran también para ser bautizados. La Biblia nos enseña, nos dice que en el cielo a los ángeles hacen fiesta por un solo pecador que se arrepiente. Y esta tarde vamos a tener el privilegio que nuestro hermano Jorge Luis Valero Pérez va a ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¡Gloria a Dios! Salud a Jorge Luis ¡Gloria a Dios! hermanos, ayúdanme a orar amén Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar Padre mío en este momento te pedimos Señor nuestro seas en este lugar en estas aguas Señor Jesús hoy Jorge Luis Valero Pérez es bautizado en tu nombre Señor para que tu nombre sea exaltado tu nombre sea Señor predicado no solamente en este lugar sino en todos los lugares donde es invocado tu santo nombre gracias por este privilegio gracias Señor que le concedes a Jorge Luis llegar a este día y ser bautizado en tu nombre poderoso eres Señor Jesucristo muchas gracias te damos amén gloria a Dios amén gloria a Dios Jorge Luis abra un momento tus ojos por cuánto tiempo quieres servirle al Señor por la vida amén alguien de los presentes te ha obligado para que tú te adoptices lo haces lo haces consciente lo haces consciente de que esta es una etapa nueva para tu vida en la cual hay mucha demanda puesto que conoces la doctrina disciplina de la iglesia y has recibido la instrucción para ser bautizado yo como ministro de Jesucristo procedo procedo a bautizarte en su nombre amén amén que el Señor Jesucristo yo te bautizo en su nombre en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados el Señor escriba tu nombre en el libro de la vida del Cordero y te llene con su Espíritu Santo amén 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 Leiré a mi Jesús, pues para mí todo el mundo se acabó, y ayudado de su luz, por seguir en su camino, pero Dios, a Dios juntos y a traer en su bendición, donde el pecado destruiría de vivir, yo siento vos con este que me oficé, y de volver a pecar, mejor morir, seguiré. Leiré a mi Jesús, pues para mí todo el mundo se acabó, y ayudado de su luz, por seguir en su camino, pero Dios, gloria a Dios, aleluya. ¿Dónde están los valientes, las valientes? Gloria a Dios, no nos estamos esperando. Ya no tarden, ya no se dilaten, ya no lo piensen mal, ya han vivido tiempo suficiente, han tenido muchas oportunidades de parte del Señor, solamente diga, como acabamos de cantar, a Dios mundo, que hasta, ¿cuándo? Ayer. Estuve en ti. El día de hoy comienza una nueva etapa en nuestras vidas. Agradezco al Señor Priulegio, que nos acompaña, nuestra hermana Yoli. Amén. ¡Yo le bendiga! Quiero decir que en una campaña en la ciudad de Morelia, un día miércoles, como eso de las 5 de la tarde, su esposo, nuestro hermano Isidro Pérez Ramírez, llegó a hacer campaña de tres días, y yo ese día recibí el bautismo de Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y para mí es un honor, una honra, que me toque bautizar a un nieto azul. En este caso ya son dos, porque Andrés también me tuve el privilegio de bautizarlo. Así que, hermana Yoli, felicidades. Familia, Valero Vital, felicidades. Valero Pérez, felicidades. ¡Amén! 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 ¡A la base de los hermanos! ¡A la base de los hermanos! ¡A la base de los hermanos! ¡Vamos a gozarnos! ¡Amén!